Amadísimos hermanos, muy buenos días. Comenzamos este nuevo mes, mes de febrero, primero de febrero hoy. Glorifiquemos a Dios para que este mes transcurra todo, en humildad, en sencillez, en alabanza, todos los días, a toda hora, donde el otro es Cristo, donde yo logro ver al otro, y mi corazón quiere servirle, porque es a Cristo a quien vas a servir. En tu esposa, en tu esposo, en tu hijo, tu hija, tu abuelo, tu abuela, el compañero de trabajo en el mundo donde te vas a mover, el otro que llegue, que llegues a ver que el otro es Cristo. No olvides resonar en los comentarios en qué momento te llega una palabra, te ilumina, te ayuda en lo que estás viviendo hoy. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, a quien temeré. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vienes conmigo, Señor. Esa es la certeza que nos da la palabra, que nos ayuda, porque hay momentos de tribulación en cada día. Hay espinas que encontramos en la jornada, situaciones que se vuelven adversas. Pero si tú vienes conmigo, o sea, si dentro de tu jardín se pasea Dios todo el tiempo y no dejas que se separe Dios, la gracia, a causa del pecado. Por eso es que el santo dice morir antes que pecar, porque el pecado, la ruptura, la transgresión de la obediencia de Dios te separa de la gracia. Y ahí está, porque rezamos, rezamos para que hoy no pequemos, o sea, para que hoy nosotros no dejemos que sea parte de nosotros la gracia. Lo decimos siempre en la Eucaristía, no permitas que jamás me separe de ti. Dilo en tu corazón, no permitas que jamás me separe de ti, porque entra la muerte en mí, entra la desilusión, la tristeza, entra el miedo. En cambio con él está la fuerza del amor. Por eso digamos juntos, hermanos, digamos, por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor. Este Salmo 89 es maravilloso, porque te dice, baje a nosotros la bondad del Señor, que baje a nosotros en este día. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Cómo nos has consumido, cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nosotros pasamos bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos, por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A mí me da alegría rezar contigo este salmo, porque lo que va a suceder hoy es esto. Que en esta hora, Dios nos sacia de su misericordia, por eso rezamos. ¿Y qué va a pasar con el día? Que este día será lleno de alegría y júbilo, porque su presencia está entre nosotros. Juntos, llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantada al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes. Alegres el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lánzala al arido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba. Más ahora grito, como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Hoy el Señor bajará nuestra soberbia, nuestras colinas encumbradas, ese yo que se levanta y lo transformará en llano, en humildad, en sencillez. Y así transcurriremos el día llenos de alegría. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los amorreos. A Oc, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del libro de Judí. Recuerden que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham. Las pruebas por las que hizo pasar a Isaac. Lo que aconteció a Jacob. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay una revelación fuerte para nosotros. Así como Abraham, Isaac y Jacob los puso en el crisol, los hizo pasar por muchas pruebas para purificarlos en el crisol, para sondear sus corazones. Así entendemos tú y yo que las pruebas de este mundo presente, situaciones de sufrimiento, esta misma pandemia para nosotros, la tribulación por la que puedas estar viviendo hoy, no es un castigo de Dios. Es una amonestación de su amor. O sea, nos está llamando a conversión. Nos está haciendo ver que nos podemos perder en los días de nuestra vida. Y Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, que nos salvemos todos. O sea, que lo tengamos a Él en el centro y que hagamos su voluntad. Ese es el árbol de la vida. Es el centro donde es Él. Hacer su voluntad es vivir el cielo. O sea, Él quiere que vivamos aquí en la tierra. En este día, vivamos el cielo. Por eso lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, por amonestarnos, por amarnos. Ayúdanos a volver a ti hoy, a convertirnos. Metanoía, metanoía, a convertirnos. Digamos juntos, aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Mira, Señor Jesús, a tu iglesia, aquí reunida. Somos tu cuerpo. Ayúdanos a ser otros siervos de Yahvé, como tú. Llevar en nuestra carne tu muerte. Mira nuestros laicos, nuestras familias, el sufrimiento de tantos niños, sufrimiento de inocentes, los que están en este momento con COVID o con otra enfermedad, padeciendo en el lecho, en los hospitales, en las clínicas, las situaciones de las familias. Mírales con misericordia, llénales de tu amor y ayúdanos. Ayúdanos a nuestros diáconos, también a nosotros sacerdotes. Danos la gracia a que tenemos la alegría de poder celebrar la Eucaristía, poder realizar en nuestra existencia lo que realizamos en la Eucaristía, tu presencia y tu amor. Bendice a nuestros obispos, ayúdalos en sus diócesis, en sus arquidiócesis, a los arzobispos. Bendice a los cardenales, a nuestro Papa Francisco, la salud del Papa Emérito, dieciséis. Señor, te suplicamos por toda la iglesia que sea sal, luz y fermento en el mundo, que nosotros podamos llevar esta luz con alegría, con gozo, con ardor en el corazón, con celo apostólico. Escúchanos, Señor. Presenta al Señor la súplica que tienes en este momento en tu corazón, tu necesidad. Vamos a rezar por ti. Y oremos los unos por los otros diciendo, Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría rezar juntos, hermanos. No olvides el dedito arriba para la gloria de Dios y compartir el vínculo con otros hermanos para que hagas que otros contactos tuyos puedan entrar a rezar en esta unidad, unidad de amor que se transparenta en el servicio de todo el día. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy tu fortaleza. Puedes seguir en paz, en paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Jesús, Amén, Jesús. Feliz día para todos, hermanos muy unidos viviendo el reino de Dios. En el amor del Señor y en los brazos de nuestra Señora.